Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí que vivía Se perdía en un abismo Profundo y negro Solgó mi suerte Quise ir a el olvido Al estilo calico Pero aquellos mariachis Y aquellas tequila Te hicieron llorar Me cansé de rodar Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa Y dime por ella Chau 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 Chau